Ahora es el momento de la segunda tanda en nuestro programa, pero antes vamos a conversar con la gente amiga de Boating. Por eso estamos con Ana Paula. ¿Cómo estás Ana Paula? Hola Nicolás, ¿cómo te va? Muy bien, por suerte. Bueno, me imagino que ya están a full con la nueva colección de Boating. Así es, ya tenemos toda la nueva temporada de primavera-verano en el local, tanto en indumentaria como en calzado como siempre. Bueno, me imagino que con muchos colores porque se viene el color a full para este verano 2013. Así es, se vienen todas las gamas de los colores, en especial los flúor, tanto para los hombres como para las mujeres. Así que los hombres a animarse a usar un poco más de color. Y Boating también los espera con muchas promociones para esta temporada. Así es, te comento que para esta temporada tenemos promociones los martes y jueves con el Banco Francés, los jueves también con el Galicia y los miércoles con el Santander. La gente que todavía no conoce Boating, ¿dónde está el local? El local se encuentra en Galería San Martín, San Martín 667, local 8, única dirección. Ya sabés, llegate a conocer la colección Summer 2013 de Boating aquí en Galería San Martín, local 8. Y ahora sí nos vamos a la segunda tanda, no te muevas, ya volvemos con mucho más Permitido Estacionar TV.